La televisión más abierta que nunca. Directamente de Phoenix, Arizona, aquí en el foro de No lo Cuentes, está Tito Torbellino. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿qué andamos? ¿Qué nos vas a interpretar el día de hoy? No eres tú, soy yo. Lo que traemos de corte ahorita. No eres tú, soy yo. ¿Y será cierto? Así es. Vamos a escucharlo y ahorita platicamos. Bienvenido. ¡Pretanto! Es que no eres tú, ahora soy yo el que tomó la decisión. Ya no tengo ganas de verte. Me gustabas más como mujer, pero te quieren conocer. No más por el cuerpo que tienes. Nadie ni nada es indispensable. Y es que ya me he dado cuenta de lo falsa que en verdad eres. No te extraño, ya te he mostrado. Ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado. Claro que te daré la respuesta. Nada a lo que me has preguntado. Quieres que te diga la verdad. Ni que fuera a mí senos dar pa' que me dé miedo perderte. Quiero disfrutar y es que a mi edad. Tengo un buen restaurante que nunca le faltan los clientes. Y llegó el tiempo de madurar. La verdad que pueda me dar. No quiero ya volver a verte. Nadie ni nada es indispensable. Y es que ya me he dado cuenta de lo falsa que en verdad eres. No te extraño, ya te he mostrado. Ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado. Claro que te daré la respuesta a lo que me has preguntado. ¿Quieres que te diga la verdad y que fuera a mi celular pa' que me dé miedo perderte? Quiero disfrutar y es que a mi edad. Quiero disfrutar y es que a mi edad. Soy como un buen restaurante que nunca le faltan los clientes. Y llegó el tiempo de madurar. La verdad que pueda me dar. No quiero ya volver a verte. ¡Bravo! ¡Qué flojera me da! No quiero volver a verte. Porque si la digo yo, así me regañan. Oye, Tito, ¿en qué te inspiras para escribir tus canciones? Muchos casos, casos de la vida real de repente. Oye, más de 10 millones de visitas con la canción que hiciste adepto con Espinosa Paz. ¡Qué buena onda! Creo que la de 10 millones de vistas es la de No Eres Toro, Soy Yo. ¿Qué es esa que nos acabamos de escuchar? Te la pasas, ya llevamos como 13 mil o 14 mil por ahí. Oye, te la pasas, a mí me encanta porque además sí es cierto. De repente es que las mujeres nos volvemos como muy necias, muy reclame, reclame, reclame. Y esa canción está buena, ¿no? Sí, sí, está buena, está buena. Oye, ¿este disco ya está a la venta? Ya está a la venta, salió desde noviembre por allá. Ya estamos preparando el disco nuevo que sale por ahí yo creo que para agosto, para septiembre. Oye, pues ese es un disco muy recomendable. Vienen 20 canciones, 17 y 3 Bones Track. Así es. Tito, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.